En Baja California Sur, en la ciudad capital de La Paz, hay una actividad que es diversión sin límite, el sandboard. Además de nuestros bellos mares que ofrece las más bellas playas. Nuestros impresionantes paisajes de mar y desierto, bañados de los más espectaculares atardeceres. En el área del Mogote, existen fabulosas dunas de arena, que te regalan el disfrutar una verdadera experiencia, única y que recordarás por siempre. En nuestro estado, la aventura y la experiencia es sin límite. Ven a divertirte. Disfruta Baja California Sur. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!